No sé qué haces, que no te estás suscribiendo, hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete. Ahora mismo si miráis en Instagram ahora mismo hay una competencia, hay una rivalidad entre Licham y Mistao, ¿vale? Entre Licham y Mistao, los motivos por la rivalidad ahora, o el beef como se llama en rap, se llama beef, yo no os puedo decir eso, lo pueden explicar ellos mismos, ¿vale? Pero lo que yo estoy defendiendo, lo que yo estoy defendiendo es que, sí, todos sabemos que el espíritu de rap es competencia, es la competencia, cualquier tipo de competencia hace rap vivo, ¿vale? Tú y yo podemos empezar a rapear ahora sobre que mis zapatillas son más bonitas que las tuyas, eso hace rap interesante, podemos empezar a competir que yo rapeo mucho mejor que tú, eso hace rap interesante. Y los mayores solo pueden hacer beef y que se pueda justificar cuando hay dinero en medio. Aquí en Guinea ahora mismo si discutimos tú y yo sobre 20 millones, nadie nos va a dar más, chavales, nadie va a decir, deja eso, hay 20 millones, todo el mundo va a entender que hay 20 millones en medio, ¿vale? Pero cuando tú y yo discutimos sobre quién rapea mejor, man, un mayor va a decir que, di más, sois niños, sois niños. Y todo el mundo que está apoyando esa cosa ahora nos están diciendo que, man, no queremos que crezcáis, queremos que seáis niños siempre. ¿Ves? Eso es lo que está pasando ahora en Instagram y esas páginas que están promocionando, claro, eso les crea visitas, eso les crea visitas, pero yo pienso que no deberían hacerlo. Ellos son mayores, debemos empezar a tener un cierto tipo de carácter en esto para que se nos respete. Y yo no quiero que se me incluya en esas cosas. A día de hoy, si yo me empiezo a incluir a esas cosas, man, puedo perder cosas reales que tengo fuera de rap. Por querer representar a mis hermanos. La rivalidad no puede ser igual que la rivalidad de los nuevos chavales de ahora. Usted no tiene nada que, mi estaba aún no tiene nada que demostrar a los chavales de aquí, Lil Champ tampoco, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que el tipo de música que hacemos, todavía no hemos encontrado la manera de poder economizar, o sea, monetizar y ganar beneficio de ello realmente. El que te dice que hace dinero con la música, que es de rap, te miente. Te miente, cito que cuando la gente habla de Mixtao, de Lil Champs, de Kiko Bish y de gente así, que sepa que man, estos chavales no son el tipo de chavales que la gente tiene que tratar así. Hay bastante inteligencia en nosotros, hay bastante. Mira la forma que habla Otam, mira la forma que habla Mixtao. Son gente que aparte de hacer rap, mira cómo hablan, tienen voz, tienen ideas. Pueden hablar enfrente de gente, pero son raperos. Y hay cantantes, hay cantantes que solo pueden cantar y ya está. Pero yo quiero que mi generación, mi generación de gente que hacen rap, que a este país les tenga un poco de consideración, porque creo que son personas, rap que hacen los de Lil Champs y los de Mixtao. Pero no son raps que hacen gente estúpida, hay que tener un poco de inteligencia para hacer ese tipo de raps. Entonces yo quiero, yo quiero que esto sea algo que ser. Antes que no te estás suscribiendo, hay más de un 60% de personas que me ven y no están suscritos, la estadística me la acabo de inventar, pero suscríbete fuerte. ¡Suscríbete al canal!